Decir que quiero y decir amor no se ilogica nada Las palabras sinceras las que tienen valor son las que salen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuesta llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar Como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar Ni estando lejos te olvido Y no se puede quemar Porque está hecho de fuego Ni perder ni ganar Porque este amor no es un juego Sueños que son amor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Es bonito reír, amar y vivir Todo por alguien Y si es preciso sufrir, llorar o morir Por ese alguien Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Yo necesito saber Si quieres ser mi amante Sueños que son amor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Y yo necesito saber Si quieres ser mi amante Si quieres ser mi amante Y yo necesito ser mi amante Sueños que son dolor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Son sueños que son dolor Y yo necesito ser mi amante Y yo necesito ser mi amante Ser el amante Ser el jamón que te suavice Ser el jamón que te suavice El baño que te baña La toalla que deslizas Por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada Yo quiero ser tu almohada Tu edredón de seda Besarte mientras sueñas Y verte dormir Yo quiero ser el sol Yo quiero ser el sol que entra Y va sobre tu cama Despertarte poco a poco Hacerte sonreír Quiero estar en el más suave Tóquete tus dedos Entrar en lo más íntimo De tus secretos Quiero ser la cosa buena Liberada o prohibida Ser todo en tu vida Y a todo lo que me quieras dar Quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre Entrega a una mujer Y más allá de ese cariño Que siempre me das Te imagino tantas cosas Quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno Mi pastel perfecto Mi bebida preferida El plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno Y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche No hago dieta Y ese amor que alimenta Mi fantasía Es mi sueño Es mi fiesta Es mi alegría La comida más sabrosa Mi perfume Mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Tu comida y bebida en la justa medida Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu piel era fresca Como la hierba mojada Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu boca y tus ojos De juventud rebosaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tus labios de niña Mis labios los estrenaban Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu vientre era una colina cerrada Lo mejor de tu vida Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Despertar, despertar, despertar de tu carne Fuiste mía, solo mía, 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 mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Fuiste mía, solo mía, mía, mía Cuando tu ayer no existía Pensaba solo en mañana Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Tu experiencia primera Despertar de tu carne Tu inocencia salvaje me la he bebido yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo Tu experiencia primera Tu experiencia primera De tu vida lo he disfrutado yo Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo El amor es una gota de agua en un cristal es un paseo largo sin hablar es una fruta para dos El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más es algo entre tú y yo El amor es llorar Cuando nos dice adiós El amor es soñar oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es una boca con sabor a miel es una lluvia en el atardecer El amor es un paraguas para dos El amor es un espacio donde no hay lugar para otra cosa que no sea más Es algo entre tú y yo El amor es llorar El amor es llorar cuando nos dice adiós El amor es soñar oyendo una canción El amor es besar poniendo el corazón Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es parar el tiempo en un reloj Es buscar un lugar donde escuchar tu voz El amor es crear un mundo entre los dos Es perdonarme tú y comprenderte yo El amor es un lugar donde escuchar tu voz Gracias por ver el video. Hoy la vi, fue casualidad, yo estaba en el bar, me miró al pasar, yo le sonreí y le quise hablar. Me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será. Que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma. Si aún navegué en mis labios, el sabor de tu boca. Cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre. Como en aquel verano. Fuiste mía un verano, solamente un verano. Yo no olvido la playa, y aquel viejo café, y aquel pájaro herido. Que envidias en tus manos, ni tu voz, ni tus pasos, se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Casi todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Tienes que amar y querer no es igual, amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir, y el que ama su vida la da. Y el que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que ama, el que ama sufrir, el que ama sufrir, el que quiere pretende olvidar. Y nunca llorar, y nunca llorar, el que quiere pretende olvidar, y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Y nunca llorar, el que ama sufrir, el que ama sufrir, el que ama sufrir, el que ama sufrir. Y nunca llorar, el que ama sufrir, el que ama sufrir. Y nunca llorar, el que ama sufrir, el que ama sufrir, el que ama sufrir. Y nunca llorar, el que ama sufrir, el que ama sufrir, el que ama sufrir, el que ama sufrir. Y nunca llorar, el que ama sufrir, el que ama sufrir, el que ama sufrir, el que ama sufrir. Y nunca llorar, el que ama sufrir, el que ama sufrir, el que ama sufrir, el que ama sufrir. Y nunca llorar, el que ama sufrir, el que ama sufrir, el que ama sufrir, el que ama sufrir. olvidar y nunca llorar, y nunca llorar, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, es que todos sabemos querer. Pero pocos sabemos amar. Se quedé agotada de caminar, descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad hirviéndote, muchachita, de ojos tristes. Dime lo que haces lejos de tu hogar, confía en mí, muchachita. Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé, muchachita. De ojos tristes, desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas, y haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hoguero, y sonríe nuevamente para mí, muchachita. Sobre tu semblante nace una sonrisa, tus ojos brillan, muchachita. Sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola, muchachita, de ojos tristes. Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche, amiga, junto a mí. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita. Desahógate en mis brazos, calma en mí todas tus penas, y haz que salga la tristeza que hay en ti. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también estoy cansado, ya de huir, muchachita. Háblame de tu pasado, lléname con tu perfume, quédate esta noche, amiga, junto a mí. Yo también me siento solo, yo también he caminado, yo también he caminado, yo también he caminado, y no te dices de que te dudaron, Wow. Que te he olvidado, cuánto has querido, yo te supe traer, solo y herido, así me dejar, Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro Que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré en ti Te he prometido Que te he de olvidar Cuando has querido Yo sé superar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé que es a mí a quien querés No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si, el amor Si, el amor De tanto correr por la vida sin freno Me olvidé Me olvidé que la vida se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 cantarle al amor y a la vida, me quedé sin amor una noche de un día, de tanto jugar con quien yo más quería, perdí sin querer lo mejor que tenía. De tanto ocultar la verdad con mentiras, me engañé sin saber que era yo quien perdía. De tanto esperar yo que nunca ofrecía, hoy me toca llorar, yo que siempre reía, me olvidé. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo robarle a mis noches el sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos, viviendo de aplausos envueltos en sueños. De tanto gritan mis canciones al viento. Me olvidé de vivir, ya no soy como ayer, ya no sé lo que siento. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. 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 Tú, por qué razón, sin consultar, me hiciste amar, lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado, trátalo bien y lo has robado Cuídame, quédame, pésame, píname, mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien y lo has robado, cuídame, quédame, pésame, píname así Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien y lo has robado, cuídame, quédame, píname, píname, mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien y lo has robado, cuídame, quédame, pésame, píname, mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien y lo has robado, cuídame, píname, 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 p Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugando a la guerra, noche y día, saltando una verja, verte a ti, y así, en tus ojos, algo nuevo, descubrir. Las rosas decían que eras mía, y un gato me hacía compañía, desde que me dejaste, yo no sé, por qué, la ventana, es más grande, sin tu amor, el gato que está, en nuestro cielo, no va a volver a casa, si no estás, no sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esta estrella, el gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía, no sé que sabrá, debí sufrir, porque en mis ojos, una lágrima hay. Querida, querida, vida mía, reflejo de luna, que reía, si amar es cerrado, culpa mía, te amé, en el fondo, que es la vida, no lo sé, el gato que está, en nuestro cielo, no va a volver a casa, si no estás, no sabes mi amor, qué noche bella, presiento que tú estás en esta estrella, el gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía, no siempre serás, en mi mirar, la prima clara, de primavera, el gato que está, en la oscuridad, sabe que mi alma, la prima clara, el gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía, no siempre serás, en mi mirar, la prima clara, de primavera, el gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía, no siempre serás, en mi mirar, la prima clara, de primavera, La, 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 la Si me tenías, ¿por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías, cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me tenías, ¿por qué cambiaste nuestro amor por un alto? ¿Y desnudaste tu color a todos los ojos? Si me tenías, ¿por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más Tú para decirte que un mundo todavía no tiene caso Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo de estrellas que no brilla Yo te quería Me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Un día te extraño cuando canto tu canción Un día te enteras que fue un error Un día te enteras que fue un error Un día te enteras que fue un error Quisiera verte una vez más Para decirte que un toda vida No tiene caso Un día te enteras que fue un error 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 Nuestro amor es así, y al hacerlo tú y yo, todo es más bonito Y en él se nos da, todo eso que está, y lo que no se ha escrito Cuando nos abrazamos, tantas cosas sentimos, no hace falta ni hablar Un encuentro perfecto, entre el tuyo y mi pecho, nuestra ropa no va Nuestro amor es así, para ti y para mí, como una receta Nuestras curvas se hallan, nuestras formas se entallan, en medida perfecta Este amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí Coincidencia total, de cóncavo y convexo, así es nuestro amor, en el sexo Este amor de los dos, es locura que trae, este sueño de paz, bonito por demás Y cuando nos besamos, y cuando nos besamos, al amar olvidamos, la vida allá afuera Cada parte de ti, tiene forma ideal, y si estás junto a mí Coincidencia total, de cóncavo y convexo, así es nuestro amor, en el sexo ¡Gracias! 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 Cada mañana, eso nos dio en la cara, al despertar Cada palabra que le pronuncié, la hacía soñar No era raro, no era raro, no era raro verla en el jardín, corriendo atrás de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda, era feliz, era una buena idea, cada cosa sugerida ¡Gracias! Ver la novela en la televisión y contarnos todo ¡Gracias! Jugar eternamente el juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón ¡Gracias! Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Me va a extrañar como el suspiro Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Que cuando tenga ganas de dormir Me acaricia Al mediodía era una aventura en la cocina Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada caricia Cada caricia le ha divado el fuego a nuestra chimenea Que era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar al despertar En sus paseos por el jardín Cuando la tarde llegue a su fin Vuelva a extrañar A suspirar Porque el suspiro será por mí Porque el vacío la hará sufrir Me va a extrañar Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Me va a extrañar Y sentirá Y sentirá Que no habrá vida después de mí Que no se puede No Me va a extrañar Cuando el día llegue a su fin Cuando tenga ganas de dormir Cuando tenga ganas de dormir Me va a extrañar Me va a extrañar Me va a extrañar Mira si estoy ciego por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez ¿Cómo puedes tú ser libre? Mientras digo Soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Por eso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto Mira si estoy tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Es culpa mía Mira si me has hecho no ser yo Que en lugar de hacerte daño Te protejo Vamos a decirnos la verdad Vamos a decirnos la verdad Si te pudiera borrar Te borraría Te borraría Te borraría Vamos a decirlo de una vez Tú me tratas como quieres Porque yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor Beso Beso Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Beso De la cárcel de tus besos Beso 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 Preso, de la cárcel de tus besos, de tu forma de hacer eso, a lo que llamas amor. Preso, arrastrando tus cadenas, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras amor. Preso. Preso, arrastrando tus cadenas. Escucho tu voz, susurro tu nombre, extraño el calor, en nuestros rincones no puedo fingir. Si tú no estás aquí, junto a mí, no soy feliz. Confieso, mi amor, ya no soy el mismo, te quiero olvidar, y no lo consigo. Te recuerdo más, que hace un año atrás, y siempre tú, mi mundo común. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? ¿Por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? Hoy la soledad, se sienta a mi mesa, me invita a brindar, por esta tristeza, una sensación. Y me invita a brindar, si faltas tú, voy a morir. Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? Y pienso en ti, mi fórmula de amor, y pienso en ti, sin ver la solución. ¿Por qué te tengo que olvidar, por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? ¿Por qué te tengo que olvidar, si yo te amo, si yo te amo? Ay, si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente al frente. No podía faltarnos la luna, y hablábamos de todo un poco. Y todo nos causaba risa, como dos tontos, y yo que no veía la hora de tenerte en ti, de tenerte en mis brazos, y poderte decir, te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo que buscaba, y hace tiempo que buscaba, y ya te imaginaba, si yo te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras, te amo. Y de pronto nos odio al silencio, y nos miramos fijamente, uno al otro, tus manos entre las mías, tal vez, tal vez nos volveremos a ver, mañana no sé si podré, que estás cuidando, me muero, me muero, me muero si no te vuelvo a ver, y tenerte en mis brazos, y poderte decir, Te amo, desde el primer momento en que te vi, y hace tiempo que buscaba, y ya te imaginaba, si... Te amo, aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras... Te amo, desde el primer momento en que te vi, Te amo, te amo, uuuu...Te amo,uri... Te amo, como estoy, te amo... Te amo, mmm... Te amo... Te amo... Música Perdóname si pido más de lo que puedo dar Si grito cuando yo tengo callar Si huyo cuando tú me necesitas más Perdóname Cuando te digo que no te quiero ya Son palabras que nunca sentí que hoy se vuelven contra mí Perdóname 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 Si hay algo que quiero eres tú Perdóname Y si los pelos te han dañado alguna vez Y si alguna noche la pasé lejos de ti En otros brazos otro cuerpo yo otra piel Perdóname Perdóname Si no soy quien tú te mereces Perdóname Si no valgo el dolor que has pagado por mí a veces Perdóname 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 Si hay algo que quiero, eres tú, perdóname. Perdóname. No busques un motivo por qué. Y simplemente no me equivoqué. Perdóname. Perdóname. Perdóname, perdóname. 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 Y hay algo que quiero, eres tú Perdóname No ganas al intentar, el olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos, son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes, ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje, ser recuerdos míos La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada o algo así Inmediatamente tú vas a acordarte de mí Yo sé que otro debe estar hablando a tu oído Palabras de amor, como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas A acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir tú buscas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocas en tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y hasta en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso De vez en cuando tú vas Vas a acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme El olvidarme Durante mucho mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar No soy yo El que hace crecer tu alegría Te ocupa en tu vida Un lugar especial No soy yo El que te hace soñar con la luz Y ver en la luz Y ver en la lluvia Gotas de cristal No soy yo Ese a quien tú le dices mi dueño Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequí Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequí Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de nada Dueño de nada Dueño de nada Dueño de nada No soy yo El que siempre Comparte tu vida Tus penas y risas Y tu realidad No soy yo Ese a quien tú le dices Dueño de nada Yo soy solo un perro Que tú haces saltar Y que buscas Cuando sientes ganas De un hombre que te haga Sentir de verdad Sentir de verdad Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Dueño de nada Un arlequí Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Dueño de nada Un arlequí Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño de ti Dueño de qué Dueño de nada Un arlequí Que hace temblar Tu piel sin alma Dueño del aire Y del reflejo De la luna Sobre el agua Dueño del aire Música Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Tú duermes conmigo toditas las noches Te quedas callada, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro A veces regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo está mi almohada Yo te llevo Voy dentro de mí, la locura que viví por ti Aún se alberga en mi corazón, te dejé partir No me explico la razón, porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor ¿Por qué? Paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor, con tu amor Fue mi orgullo, o mi estupidez, que me entorpeció No tuve sensatez, quizá no supe valorar tu amor Aunque te ofendí, te suplico tu perdón Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Te seguí, porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor, con tu amor Tienen a mi mente tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar Pero nunca, nunca te he dejado Yo te llevo muy dentro de mí Y si tú me llevas muy dentro de ti Nosotros sufrimos, igual decepción El separarnos, fue una tonta decisión Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Te seguí, porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Te seguí, porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Te seguí, porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Te seguí, porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Paso las noches soñando con tu amor Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Que esconde aquellas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice, espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo y yo Volveré Oh, qué difícil es Vivir sin tu amor Y yo Volveré Por lo que diga que yo Te cuesta a mis días Es Oh, qué difícil es Volveré Volveré Oh, oh, oh Desde que tú has partido Ha comenzado para mí la oscuridad En torno a mí Vive el recuerdo de los días bellos De nuestro amor La rosa que me ha dejado Ya se ha secado Pero la guardo en un libro Que no termino más de leer Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa, espérame Volverte Piensa en mí siempre así Que el tiempo pasará Amor, amor, amor Un año no es un siglo y yo Volveré Volveré Piensa en mí siempre así Volveré Yo, vuelve Mi navidad No es un siglo y yo No es un siglo y yo No es un sigloI Y si se molestan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.